Yo soy amor. Yo soy salud. Yo soy paz. Merezco ser amado. Merezco ser amada. Merezco ser feliz. Merezco estar sano. Merezco estar sana. Hoy comienza mi sanación de cuerpo, mente y espíritu. Me perdono por los errores que yo mismo, que yo misma creé en mi mente. Y que básicamente esto me llevó a sentir muchas enfermedades, muchas culpas y resentimientos. Hoy la suelto y me veo presente aquí y ahora, recordando quién soy y cuál es mi misión en este momento presente. Hoy reconozco que no soy culpable de nada. No pude ni supe actuar de otro modo en esos momentos. Perdono a todas las personas por las que sentí algún enojo. Las acepto porque no pudieron ser como yo quería. Las libero y me libero del rencor por siempre. Cancelo definitivamente el pasado en el presente para liberar mi futuro. Dejo de juzgarme y de juzgar a los demás para siempre. Perdono a todas las personas por las que sentí algún enojo. Las acepto porque no pudieron ser como yo quería. Cancelo definitivamente el pasado por el presente. Dejo de juzgarme y de juzgarme y de juzgar a los demás para siempre. Entrego ahora mismo todo mi dolor, mis errores que sé que no existen y mi enfermedad a ti, Dios Padre Santo, para que los transformes en salud, amor y paz. Acepto todo como está ahora y con paciencia para comenzar a sanarme definitivamente. Perezco disfrutar del amor de mis seres queridos. Padre, tú estás en mí y yo en ti. Somos uno solo, fundidos en este amor. Por tu poder divino y tu amor dentro de mí decido sanar mi cuerpo, mi mente y mi alma. Abro mi corazón a tu amor purísimo que me envuelve con su luz radiante, revitalizando cada célula de mi organismo y cada pensamiento negativo. Se convierte en positivo, recordándome en una nueva vida llena de amor, para que lo transformes en salud, amor y paz infinita. Acepto todo como está ahora y con paciencia para comenzar a sanarme definitivamente. Merezco disfrutar del amor de mis seres queridos. Abro mi corazón a tu amor purísimo que me envuelve con su luz radiante, revitalizando cada célula de mi organismo y cada pensamiento negativo se convierte en positivo, recordándome en una nueva vida llena de amor y alegría que voy a compartir amando, comunicando todo lo que siento. Deseo sanarme de todo corazón para luego ayudar a sanar a los demás y cumplir así con mi misión de amor y comunicación de amor en esta vida. Gracias Dios del universo, conecto hoy abriendo mi corazón contigo, mi Dios, mi alma, mi espíritu, fundidos en este amor y en esta aceptación de lo que soy yo, hoy en este momento presente. presente. Gracias, 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 gracias.